A balazos fue asesinado el cantante de corridos Alex Vig a la noche del martes 12 de febrero en Tlaquepaque, Jalisco. Menor que iframe id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.opengs.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Pero ocurrieron en el cruce de Capulini y Sandía. Alejandro Méndez es el nombre real del cantante que era considerado la sangre nueva del corrido. El occidental informó que en el sitio quedaron 10 casquillos de diferentes calibres y el cantante viajaba con una mujer y una adolescente que fueron lesionadas. El cantante se presentaría el próximo 23 de febrero en Ixtlán del Río, Nayarit. ¡Suscríbete al canal!